Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogPK Hoy tenemos de nuevo un mazo del suscriptor y concretamente tenemos el mazo de Cococha que no es la primera vez que gana la votación, ya la ganó hace un tiempo y por cierto, también la ganó con una baraja Rakdos La ganó con una baraja Rakdos hace unas semanas y de nuevo se volvió a presentar esta semana, volvió a mandar un mazo y ha vuelto a clasificarse, bueno ha vuelto a ganar la votación con otra baraja Rakdos pero bueno, totalmente distinta a la otra porque la primera vez fue una Rakdos de vampiros Vampiros se juega a orzo, ya lo sabéis, blanca-negra, pero él dijo ¿y si la jugásemos con rojo? Obviamente la baraja resultó ser inferior que la versión blanca-negra pero al menos resultó ser original y distinta, interesante tuvo además bastante aceptación y fue bastante popular en su momento en las redes El caso es que ahora lo que nos propone es una baraja Rakdos agresiva, un poco al estilo de la mía pero más variada, con criaturas más grandes y con un poco menos de agresión de criaturas tan pequeñitas y tan baratas como en mi versión Mi versión lleva un montón de Ketoros de coste 1 y coste 2 y esta, si os fijáis un poquito en la curva de mana, lleva únicamente 4 Ketoros de coste 1 y únicamente, perdón, y únicamente 8 Ketoros de coste 2, ¿no? Mi versión era muchísimo más rápida, agresiva y iba menos al medio plazo, al largo plazo y estaba un poquito más a medio-largo plazo Vale, vamos a hacer como siempre un pequeño deck-tech de la baraja Yo ya he estado pensando en ella, ya he estado viendo un poquito, he pensado un poco cómo mejorarla o cómo retocarla o qué hacer y a ver, a lo mejor yo la retoco y me la cargo, ¿no? O sea, lo que digo siempre, yo no soy el mejor jugador del mundo de Magic Pero bueno, de algunas ideas puedo aportar o puedo tener, ¿no? Entonces, os voy a proponer, bueno, veis el listado de la baraja, lo voy a dejar totalmente todo como siempre en la descripción del vídeo, justo debajo tenéis todo He listado completo la baraja, también exportado la Magic Arena y todo eso Entonces, voy a proponer mis cambios y cómo veo yo el mazo y además también voy a tener un poquito en cuenta el emparejamiento No voy a tener en cuenta el tema de la rotación, ¿vale? Pero bueno, vamos a tener en cuenta, sí, el tema de los emparejamientos He dicho el emparejamiento, quería decir el metajuego y los emparejamientos que vamos a encontrarnos hoy en día y luego la probamos en unas partidas a ver qué tal va Vale, hay algunas cartas que no tienen pega ninguna, claro O sea, cuatro caballeros a la legión de Evano, pues una de las mejores criaturas de estándar Obviamente, una roja negra tiene que ir Esta criatura va bien en cualquier mazo agresivo con negro y también en mazos que no son agresivos también funciona bastante bien Luego, los cuatro choques, pues obviamente si llevas rojo, llevas choque me parece obvio, inteligente Y me gusta mucho la sacerdotisa de dioses olvidados Que aquí en el canal jugamos bastante Pero cuando salió en la la alta de Ravnica Hace unos cuantos meses salió esta carta Y nos llevó mucho la atención y la jugamos en diversas versiones Y me gusta mucho, mucho, mucho Tanto que voy a subirla a cuatro copias Y vamos a convertirlo en un mazo ¿Vale? Vamos a orientar este mazo un poco a la sacerdotisa Si no sale no pasa nada Porque es un mazo agro suficientemente bueno para ganar por sí mismo Pero contra otros mazos de criaturas la sacerdotisa es que es brutal Lo vamos a ver en acción a continuación si tenemos un poquito de suerte Descarga de rayos Me convence poco la descarga de rayos De hecho, si quiero hacer hueco para otras cosas la vamos a quitar ¿Por qué? Quiero matar Ketis Y la descarga de rayos no mata Ketis Aguanta cuatro el Ketis Quizás me gustaría más Espiral de Lava ¿Vale? En este mazo, ¿no? O el fin de la legión Para por lo menos poder ganar las scapeships Lo que pasa es que a ver, tanto Ketis como scapeships tienen los días contados En cuanto llegue la rotación esas barajas desaparecen del formato Así que en ese sentido las cargas de rayos tampoco están tan mal Porque ninguna de las cartas que hemos mencionado hasta ahora rota ¿No? Vale, seguimos Carnicero de la Horda del Terror Esta criatura me gusta muchísimo Dije antes que eran ocho criaturas de coste dos Mentir Solamente lleva seis criaturas de coste dos Porque pensé que llevaba cuatro y cuatro Pero vamos a subir a cuatro Los carniceros Que están bastante bien Tienen sinergia con la Sacerdotisa Porque te permiten sacrificar este bicho Y que haga daño Igual a su fuerza A cualquier otro objetivo ¿No? Entonces Como que le das una doble utilidad ¿No? Entonces Vamos a subirlo a cuatro Además de que es una criatura muy rápida y agresiva No rota Así que perfecta Chandra Apolita de la Llama ¿Sabéis que tiene muchísima sinergia la Chandra con Con la Sacerdotisa? O sea Segundo turno Sacerdotisa Tercer turno Chandra Y el oponente Si es un mazo de criaturas Puede conceder Si no tiene una respuesta rápida contra esta Sacerdotisa O contra la Chandra Vamos a subirlo a cuatro copias Es una criatura Es un planeswalker Muy agresivo Y que además nos permite rejugar desde el cementerio Los choques y las cargas de rayos Así que hay más razón para jugarla ¿No? Crenco En cambio Si vamos por el camino de las Chandras La Sacerdotisa O lo que sea Crenco no me gusta tanto ¿Vale? Es la primera carta que voy a quitar Y la vamos a sustituir Por el Jefe de Guerra de la Legión ¿Por qué? Porque es más rápido Los tokens que pone Empiezan ya atacando Y los pone ya ese mismo turno Cuando entra en juego ¿Vale? Entonces con la Sacerdotisa Tiene más sinergia Esa es la razón Y los vamos a subir a cuatro copias Creo que va a ir bastante bien en este mazo Cuatro a atormentar Aquí ya me chirría un poco más ¿Vale? Porque tiene un coste un poquito complicado No siempre tienes doble negro y rojo En el tercer turno Es cierto que es muy buen removal Sin embargo ya llevamos muy buen removal Contra criaturas Con shock y dejada de rayos Y Sacerdotisa O sea básicamente podemos matar Cualquier criatura ¿Vale? Con este pack Y planeswalkers Los podemos matar atacando Con nuestras propias criaturas O sea no me preocupan demasiado Ese tipo de cosas Así que los atormentar Los voy a hacer desaparecer Y así nos hacemos cuatro huecos Para otras cositas De momento además El mazo lleva 64 cartas Así que tengo que quitar cosas ¿No? Judith Hombre en este mazo Yo creo que las cuatro Judith Van a ir guay ¿Verdad? Yo creo que las vamos a dejar Las cuatro Judith Engendro del caos A ver Por cierto Este mazo tiene una curva de maná Un poquito alta Vamos a intentar bajar eso Porque si os fijáis Vamos a mirar otra vez Lo de la curva de maná Tenemos un montón de cartas De coste 3 ¿Vale? Esto lo vamos a dejar En coste 4 Pero podría ser también Un coste 3 Perfectamente Sin embargo El engendro del caos No es tan bueno En este mazo Porque no tienes Tanta facilidad Para hacer daño Al rival Como en otras versiones Más rápidas Más agresivas Esta versión No es lenta Pero no es mega rápida Así que en el centro del caos Quizás hasta podríamos Dejar que cayese Del listado Para más que nada Por razones de curva de maná Es por razones de curva de maná Voy a dejar que se caiga del mazo Porque me gusta mucho Una cosa que ha hecho Cococha En su mazo Que la vamos a comentar ahora Que es meter Fénix Revivado Así que vamos a subir A 3 A 4 Fénix Revivado Porque Diréis ¿Y la Chandra? La Chandra la voy a quitar ¿La Chandra es muy buena? Sí Pero es que Chandra es mejor En una baraja tipo Burn Una baraja de chispas Y esto Es cierto que tenemos Cuatro choques Y cuatro descargas de rayos Pero muchas veces Con la Chandra Vas a robar tierra Vas a sacar tierra Vas a sacar Bicho Lleva muchas criaturas Y pocas chispas Este mazo Entonces la Chandra Se me va a caer del listado Pero los 4 Fénix Son muy buenos Porque Ocupan más o menos Una posición similar Al encendro del caos Pero Tienen sinergia Con la sacerdotisa Puedes sacrificar el Fénix Y el Fénix vuelve Entonces ese pequeño combito Me gusta mucho Y además al ser Una que otra voladora Me gusta también esa idea ¿No? Cuatro bond O sea lleva Dos bondus Y dos caballeros de la noche A ver El caballero de la noche Se va a ir fuera seguro Porque cuesta triple negro Cuesta 5 de maná Y es un 4-5 Vínculo vital Es cierto que te permite Sacrificar otra criatura Para destruir una que otra objetiva Contra una oponente Pero ya hemos suficiente Removal yo creo Así que entre el coste Y eso lo vamos a quitar Y bondu Me gusta 5-6 amenaza Por 5 de maná Pero es que Te va a ocurrir muchas veces Que te vas a encontrar En situaciones En las que No llegas a ese quinto maná Y tienes O lo juegas Y no quieres sacrificar O sea es decir Que es circunstancial Que no siempre va a ser bueno En cambio El fénix siempre es bueno La djude siempre es buena O sea Y además Con costes más bajos Que una carta no sea buena siempre No es tan grave Pero que un coste 5 No sea bueno siempre Es una pega Muy grave Para una carta de coste 5 O coste 6 ¿Vale? Por eso digo Cuando pensáis En una carta de coste 5 Coste 6 Ah me parece muy buena Como la Chandra famosa La Chandra famosa de M20 De coste 6 Que es que no es tan buena No es tan buena Porque no es buena En todas las circunstancias Y un coste 6 Tiene que ser un coste 6 Que sea bueno siempre Que lo juegas y digas Ganamos O vamos a ganar O tenemos muchas opciones De ganar al jugarlo En cambio La Chandra es a Si el oponente no tiene criaturas Y tiene 20 vidas La Chandra es un reloj Demasiado lento En muchas circunstancias Sobre todo teniendo en cuenta Como está el metajuego Sobre todo actualmente Y de Ketis Va a cambiar todo Dentro de un mes y medio Pero eso es un problema Entonces esos costes 5 Tanto el Bontu Como el Caballero de la Muerte Caballero de la Muerte ¿Cómo se llama? No me acuerdo Son circunstanciales Por sí mismos No son especialmente buenos Para ser un coste 5 Y dependen de lo que tenga el rival Y de la situación de la partida Porque va a haber ocasiones En las cuales con ese Bontu Puedes un 5 o 6 Y que vas a sacrificar No tienes criaturas por ejemplo ¿Cuántas tierras vas a sacrificar? ¿Y qué ventaja te aporta Sacrificar tierras Para robar cartas? Si luego además A lo mejor te robas otro O te robas No me acaba de convencer Es lo que quiero decir Prefiero asegurarme De tener costes 1, 2, 3 y 4 Una baraja de este estilo A apostar por costes 5 Que no siempre son tan buenos ¿No? Yo dejaría así la baraja La vamos a probar de esta manera Perdón Cococha Por destrozártela Y vamos a jugarla en partida amistosa A ver si esta vez A ver si Hoy A ver si con este mazo El juego nos empareja Con alguien un poquito más casual Que nos lleve una baraja Tier 1 Y dado que nosotros No estamos jugando un tier 1 Sino algo un poquito más Más original Más bizarro Tenemos más suerte ¿No? Tenemos una mano muy buena Un poquito el combo Pero fijaos No tenemos ni siquiera El doble rojo Para el Fénix Ahora mismo Como para aspirar A tener triples negros ¿No? Yo solo veo un problema El triple negro No me No me forzaría No me arriesgaría A forzar eso nunca Vamos para ello Vamos para ello Vamos para ello Para adelante Y ya no vamos a jugar La sacerdotisa Si acaso el Fénix ¿Vale? Porque dirás Esto es una expert Casi seguro ¿Vale? Si hace ira de calla El Fénix vuelve Entonces ¡Oh! ¡Ojo! Ya es que nos da igual La ira de calla Vale La verdad es que Nos han salido Todas las Todas las criaturas Agresivas posibles Del mazo Nos han salido ¿Vale? Entonces Pues no es la Raktos Que yo quería ver Que es una Raktos Un poco más midrange ¿No? Con sacerdotisa Y con convillos ¿No? Nos ha salido un poco La Raktos Mía ¿No? La Raktos Con la que diría Mítico Que es mega agresiva Es que Es que prácticamente Haga lo que haga No tiene opciones Bueno O sí O sí Porque yo estaba pensando Bueno Si él ahora justo Tiene la ira de calla Se va a quedar Con pocas vidas Pero a partir de ahí Podría remontarnos Pero al conceder Nos ha querido decir Que no la tenía O que no lleva Iras de calla Bueno La primera partida La más rápida de la historia No No ha habido mucha historia Él ha salido lento Nosotros hemos salido rápido Pues ya está Es que es un problema Que tiene la Esper La Esper A veces no tiene jugada De primer y segundo turno Y tu primera jugada Es un tercer turno Es cierto que el metajuego No está muy rápido Ahora mismo Si acaso La única es la Monored Pero se juega un poquito menos Porque la Monored No es muy buena Contra Ketis No es muy buena Contra Escape Shift Tiene emparejamientos malos Ahora la Monored Antes no tenía prácticamente Ningún emparejamiento malo Así que la Monored Ha bajado por fin Un poquito de calidad Muchos me estáis preguntando Porque muchos La tenéis montada La Monored Claro, lógicamente Va a bajar un poquito esto Muchos tenéis la Monored ¿Por qué? Primero porque Yo la he recomendado en el canal Y segundo Porque es una baraja Muy efectiva Muy buena Que te permite ganar Muchas partidas Incluso sin ser un gran jugador Vas a ganar muchas partidas Y además que es barata Tenía pocas Míticas De hecho no lleva Y no tiene demasiadas raras Entonces muchos me estáis preguntando Oye ¿Qué hago con la Monored Cuando rote el formato? Y yo digo Paciencia Esperad al Trono del Brain A lo mejor en el Trono del Brain Te sale el Relámpago Que por uno rojo Hace tres daños Y entonces La Monored vuelve arriba del todo De hecho A día de hoy Se puede montar una Monored Decente Omitiendo todas las cartas Que rotan ¿No? A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué llevas tú ¿Por qué llevo un minuto Hablando? Se ha quedado como pillado Como bullado o algo No me deja cancelar Bueno Pues al menos Ha encontrado partida Antes como digo La Monored A día de hoy Se puede montar algo Ya a Razo 7 Tenemos las Monored De Calamidad De Desfile de la Calamidad También por cierto ¿No? Tenemos la misma salida De antes Solo que ahora sale él Sale él Y puede que no sea Una Esper Que juega su primer hechizo En el tercer turno Pero fijaos Que tenemos el combo Si es un mazo De criaturas Esto pinta bien Vale Es un mazo De criaturas Pues estoy por salir Con la Sacerdotisa Segundo turno En lugar del caballo Bueno depende de lo que haga él En lugar del carnicero No hace nada Es que es demasiado tentador No hacerlo Es que es demasiado tentador El carnicero Esperaremos un turno más Para la Sacerdotisa O algunos turnos más Quizás nos merece la pena La Chandra Depende de lo que juegue él Si Pero con esto que es Ha tenido Una de las mejores salidas De Magic Que es Mana Elfo O Mana Pollo O algo por el estilo Luego no lo ha continuado Con nada Pues este otro más Venga a ver A ver si podemos ver El mazo en acción Porque realmente Las dos primeras partidas No hemos podido verlo No hemos podido ver Como funcionaría la cosa Tenía buena pinta Incluso Si no habíamos Mono Verde Stompy Y nos hubiese clavado El ¿Cómo se llama? El Caballero de la Baja de Acero El 5-4-3-verdes Habríamos tenido opciones De ganar ¿Vale? Si que nos habría pegado Un par de veces El 5-4 Y seguramente detrás De él hubiese ven Otro bicho gordo Pero bueno Teníamos opciones ¿Vale? Teníamos Teníamos la Sacerdotisa Para hacerle sacrificar criaturas Las tres partidas Que hemos jugado Nos ha salido El Caballero de Mano Ojo Nos la vamos a quedar Esto es una mano Más Más mediocre Porque no tiene La explosividad De las anteriores Y va a ser más difícil Ganar con esta partida Por cierto me he puesto las Las tierras básicas De espejismo Que son muy chulas Que regalaron los eventos De verano Me habría gustado Oso por montaña Me habría gustado Robar Algo de coste 2 Pero es que tampoco Llevamos tantas cosas De coste 2 Por eso he querido yo Rebajar un poquito Los costes Un poquito Tampoco demasiado La verdad Quizás llevamos Demasiadas tierras 24 para este mazo Quizás son demasiadas Se podría recortar Una tierra 23 22 Y meter algo más De coste 1 Y de coste 2 Alguna otra criaturilla Que pudiese venir bien Para el mazo La suya es una azul blanca De voladoras Lo cual es raro Aun con Judy Es raro porque Normalmente La azul blanca De voladoras A lo mejor lleva counters Lleva spellpears O algo por el estilo La azul blanca De voladoras Como estaba diciendo Lleva muchas criaturas pequeñas Y normalmente En los dos primeros turnos Te juega dos o tres criaturas No lo ha hecho Lo cual me extraña Las cargas rayos Va a ser buena Contra él Obviamente No te merece la pena Inchar el caballero De legión de hérmano Es cierto Que pega más Lógicamente Pero creo que No es razón suficiente Me falta el doble rojo Como os comentaba Hace un rato Si habéis un truco Un combo Si juego la segunda Judith La dejo morir Y al morir Saltan dos Judiths A la pila Y puedo matar Dos criaturas ¿Vale? Así que yo creo que Vamos a hacer esa jugada Sí Vamos a hacerla Bueno Elige el permanente Con el cual Quieres quedarte Me quiero quedar con ese Que es el que no tiene mareo Saltan dos veces A la pila La habilidad Y Lo he hecho mal Bueno no lo he hecho mal No he hecho nada Tendría que haber matado a este No he hecho lo correcto Atacamos de nuevo Y a ver si bloquea No bloquea Tendría que haber bloqueado Yo creo Para que no se sigues Hinchando el caballero A la legión de Ébano La buena noticia Es que Juegue lo que juegue Vamos a tener Para matarlo Si pasamos el segundo Mena rojo Estaría guay No Sí, sí Hemos hecho lo correcto Matando el Ejecutor Ejecutado Uh Segundo Mena rojo Vamos a pegar Es posible que él tenga Anular invocación No voy a hinchar El caballero A la legión de Ébano Si se quiere comer el daño Que se lo coma Y voy a jugar El fénix avivado Que fijaos Tenemos seis daños Ya en mano Más otros dos De la duty No, pues no ha hecho nada No, la verdad es que Me quejo de que en ranker A veces O sea en ranker En partida amistosa Te salen solo Mazos tier 1 Y llevamos tres partidas En las que nadie Ha hecho nada Seguimos teniendo Seis daños en mano Que puede que sean Suficientes Solo ellos Para ganar la partida Vale Ha salido muy lento Pero ya está empezando A desarrollar su juego Fijaos Y es posible Que siga teniendo Un Anxamon en mano Vuelvo a insistir Nosotros no Tenemos mucho que pensar Si desea hacer Doble local a Judith Pues le matamos ¿No? Es que tiene el Anxamon No lo ha querido jugar Lo que sí puede tener Es un Un Horadar el hechizo Aunque con esto Puede contrastar un hechizo O habilidad Lo correcto era No hinchar esto Tiene un Anxamon Seguro Vamos a pasar turno Si ahora hace un Optar Por ejemplo Entonces ya gastamos Las dos descargas de rayos No lo ha hecho Otra Dama lechora Roba carta Ya digo Si es que nos da un poco igual Teniendo dos descargas De rayos en mano Y teniendo a Judith En mesa Otra cosa habría sido Si ahora hubiese jugado Por ejemplo Una Sephara Pero bueno Ya habríamos ido Por los descargas de rayos Y la Judith A ver si hubiesen sido suficientes Bueno venga Vamos a hacer una partida más El video está siendo muy corto Porque todas las partidas Están acabando súper rápido Así que vamos a seguir Vamos a seguir con ello Y vamos a El mazo es bueno Este mazo sí que es bueno O sea No sé si la versión de Cococha Funciona mejor que la mía Que como la he retocado yo Pero yo cuando la he visto La de Cococha Curva de mana muy alta Cartas un poco innecesarias ¿Creéis que nos habría aportado mucho El caballero El de coste 5 El de triple negro ese Por ejemplo En algunas circunstancias Venga va O el Bontu Es que el Bontu está guay No sé por qué no se juega Absolutamente nada La verdad Está guay Pero ya digo Bajamos un poco los costes Lo llevamos a otro camino Bueno Vamos a jugar el camisero Que va a morir El pobrecito Con un choque Porque se está parando La pluría todo el rato Pero como es algo inevitable Pues nada Lo jugamos Nos lo mata Es un poquito de ventaja De mana para él Porque a él le ha costado Unos hechizos Y a mí me ha costado dos Y podríamos matar Ese evaporador a la fuga ya O jugar la chandra Es posible que nos pueda matar La chandra Pero es posible que esté Que me parezca bien Que nos la mate Es decir Como que le fuerza un poco A gastar hechizos Y daño Sobre la chandra Sobre la chandra Y no sobre nosotros También podemos subirla A cinco Y que sea Es que va a tener Un hechizo de coste tres O sea de daño tres Quiero decir Con el cual hincha el evaporador Dos y tres cinco Y nos la va a matar Exactamente igual Pero me gustaría Que no pudiese hacernos Doble chispa al fénix Y que el fénix Pudiese ganar la partida El solo No estoy muy seguro De esta jugada Si juego la chandra Va a morir seguro Y lo malo es que El siguiente turno Puedo hacer Fénix Más descarga de rayos Sobre la puerta de la fuga Vamos a hacerlo Venga va Y voy a poner Tokens Y ahora Nosotros también Somos un monstruo agresivo Básicamente Es poco probable Que tenga un segundo Choque en mano La problema es pequeña Y es posible Que tenga que gastar Una chispa De daño tres De hecho Mira No nos mata Ni siquiera la chandra Así que bien Y entonces ahora Pues Buah Por optimización De maná Es el problema Que no podemos usar Bien aquí el maná Ojo Podemos matar los dos Ahora que lo pienso Con la chandra Ah no podemos Que no Costaría dos puntos De lealtad Es la peor opción posible Es que usamos fatal El maná Si hacemos eso Voy a intentar usar El maná De la mejor manera posible De esta manera Le podría haber Es que daba igual Podría haber puesto Los dos toques Y atacar con los dos Y que al menos Pasase uno También podría haber Hecho eso Pues mira Ataque que nos vamos a comer Aquí He hecho varias cosas Un poco delicadas Si jugaba dos hechizos El vaporador Sube a 4-4 Y ya no lo podemos matar Con la descarga de rayos Pero la descarga de rayos Va a ser para el Tras o contra cadenas Seguramente Wow No, no, no ¿Qué hace este? ¿Qué hace este juego? Me estaba girando Los dos manas rojos Juego el jefe de reelección Antes Para atacar Con todo Yo creo que no va a bloquear Al 1-1 A lo mejor conseguimos ganar A la carrera De esta partida O sea No va a querer bloquear Al 1-1 Con su vaporador A la fuga Por si se lo mato Con un choque Por ejemplo Aunque mi objetivo Es con la descarga de rayos Matar el trazo Porta cadenas Ese es el verdadero objetivo Ha hecho el bloqueo Con lo cual Podemos matar Ese evaporador Si o si Aunque lo pudiese subir A 4-4 Creo que es el momento De matar el 4-4 Es muy tentador Matar el trazo Porta cadenas Pero el otro El otro pega de 4 Vamos a matarlo ya Ahora que Podemos con la descarga de rayos Y dejamos vivo Su 3-3 Si me ofrece El intercambio El pirulante y el versino Seguramente lo aceptemos No nos lo ofrece Pero bueno Ojo que no ganamos En 2 turnos Con los fénixes Esta tierra la voy a dejar en mano Sé que tendremos que pagar 2 vidas para que entren ¿Veis? Es que quiero decir Pegamos de 8 Se va a quedar a 1 Aunque se ataca solamente Con el trazo Porta cadenas Podemos estar tranquilos Va a tener doble chispa En manos seguro Y va a hacer 2 por 1 Con un fénix Aunque si robásemos Una chispa Si queda nada Vale Pues ya está Si pido la chispa Y el juego me la da Va a tener doble chispa O al menos Una chispa Para matarnos un fénix ¿No? ¿No matas ninguno De los dos fénix? Te mato yo Entonces Vale Pues nada Si el trazo Porta cadenas Entonces Si que Habríamos perdido Podemos hacer un chum block Con el token Ahora veremos Que hacemos Depende un poco De lo que haga él Fanático flamígero Con el cual Nos puede matar El 0-1 En ese caso Nosotros tenemos Que matar su trasgo Porta cadenas Y volvemos a estar Al top deck Pues no tenemos Más remedio Que matar el trasgo Porta cadenas Con la descarga de rayos Que acabamos de robar Nos quedamos a 3 Tiene 2 cartas en mano Creo que esta partida Hámos perdido Ahora hace chispita Y fuera No, no la ha hecho Chispita Chispita Lo que decía hace un rato Quizás son demasiadas tierras Sí No veo la forma De que ya podamos Ganar esta partida Tenga lo que tenga Qué rabia Ha estado muy Muy igualada No sé si a lo mejor Alguna decisión De la que hemos tomado Podríamos haberla cambiado Y haber hecho otra cosa Y a lo mejor Haber ganado Vamos a estar en la última partida Venga Que el vídeo Si no Ha salido rápido Ha salido Un poquito corto Y podemos Estarnos una partida más Me está gustando este mazo Me gusta más mi versión Pero esta La veo guay A ver si conseguimos Poner en marcha El motor de la sacerdotisa Que en una partida Nos salió Pero no No llegamos a usarlo ¿No? Buah Dame la curva Mamá A ver Salimos Que tonto soy Salimos Salimos de caballero Segundo turno Sacerdotisa Y tercer turno Hinchamos el caballero Ahora mismo Es la pinta que tiene esto Vamos a evitar pagar vidas En la mirada de lo posible Aunque vamos a tener que pagar vidas Seguro Vale Pues es un poco como la Lo de antes A ver si el oponente No concede Al instante En el siguiente turno Ojo Que tenemos el combo De sacerdotisa Más jefe de gran elección Y luego más Fénix ahí Vale O sea Si la sacerdotisa Sobrevive un turno Duda del paraíso Vale Uff Hombre Si juega 50.000 Bichines También puedo jugar la judith Y sacrificar la judith Y hacemos dos por uno Pero no Lo suyo es Hacer jefe de gran elección Voy a atacar con el token Únicamente No bloquea Vale Así que ahora Segunda fase principal Sacrificamos dos criaturas No Vamos a esperarnos un turno Porque el turno siguiente Con la judith Al sacrificar dos criaturas Ya sí que le destrozamos Claro Lo que pasa es que ahora sí que puedo jugar En una criatura muy grande Y a lo mejor La cosa no es tan sencilla Vale 5-6 Pero, pero El efecto de la judith Va a la pila antes Y le vamos a matar Sus tokens antes Es una baraja de estas Eh, si es verdad Azul Es una simit De Genia mística de la abundancia Que aquí en el canal Ya hemos podido probar Que la baraja Muy buena no es Podríamos usar esto Ahora a final de turno Sacrificar estos dos Quizás sería más inteligente No Vamos a pegar un turno más Vale Entonces La idea es la siguiente Juego la judith Vale Entonces Voy a poner el control Para que no me pase la prioridad Antes de atacar Antes de atacar Vamos a la habilidad De La sacerdotisa Al oponente Exacto Sacrificamos Los dos tokens Ahí están Que al morir Ah no Los tokens no mueren No hacen Los daños Ah la judith Es no tokens No he dicho nada No he dicho nada Sacrifico un el folio Y ya está Bueno no pasa nada Me he colado Me he colado Las judithes no toquen Bueno Pues nada No pasa nada Siguiente turno Vamos con el fenix ravivado Sacrificaremos un caballero Supongo de la legión De ébano O quizás el jefe De la legión Tanto que los tokens No nos importan tanto No hay problema Tranquilos Ahora sí Ahora sí Lo vamos a hacer ya En nuestra fase principal Hacemos objetivo al oponente Sacrificamos el fenix Y podemos sacrificar El jefe de la legión No Podemos sacrificar criatura Para Al menos una criatura Para que salte la habilidad A la pila de la judith Vamos a matar Un elfo de Anowar Ah la druida del paraíso No llegamos a matarla Juega La verdad es que no hay pie con bola Ya me he puesto nervioso Y la estoy liando Bueno pues le hacemos daño a él Y sacrificará A la druida frondoide Y tenemos Un millón de mana Que no podemos usar En nada Solamente podemos pasar turno Ponemos un token Que tiene que atacar Obligatoriamente El bloquea Y punto Vale 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 Me podría haber esperado Su turno Para hacer esto Que hemos hecho Joder Estoy faileando La última partida No tendré que haberla jugado Que la estoy liando Entonces si nos merece la pena Sacrificar los tokens Del jefe de la legión Vale Sarcife despertado Va a morir O sea Tenemos que sacrificar Una criatura Una criatura Que no sea ficha Ya me entendéis Lo malo es que la crisis Nos mata en tres ataques Y él decide no atacar Es un error Tendría que haber atacado Joder con las tierras No puede ser Tres y cuatro O sea Tres y tres seis de maná Este bicho se puede hinchar Muchísimo Ahora mismo Ya a estas alturas Así Vale No hace falta ni que use el control Vamos a esa habilidad ahora Y sacrificamos A la oponente Primero Le hacemos objetivo a la oponente Enviamos una Sacrificamos El fénix Dado que nos bloquea Con la crisis sin problemas Y sacrificamos el token De tal manera que Como el fénix es criatura Que no es ficha Vamos a matar El arcibe despertador Que es muy bueno Él ahora tiene que sacrificar Una criatura Que sacrificará El druida frondeide Que es la peor De las cartas que tiene Y este bicho Ahora se hincha Otra tierra Con los dos de maná Que hemos sacado Vamos a aprovecharlos Vamos a hinchar Este de aquí Creo que va a tener Que subbloquear No, subbloquear Va a hacer un doble block Y le mataremos La crisis Que es lo que más me preocupa Vale, sí O sea La he liado un poco Porque es la primera vez Que he jugado a la baraja Se lo come Madre mía No sé yo Si no debería Haberse comido Ese ataque Pensad una cosa Que si es la sacerdotisa También hace daño De dos en dos Nos hemos robado Todo tierras Como digo Perdón Que le he liado Un poco Porque no me acordaba Que la judith Es no token La Su habilidad Y estaba yo Pensado todo el rato Si sacrifico los tokens Hago los daños A las criaturas pequeñas Y me he flipado Pero bueno Al menos Como no nos ha matado La sacerdotisa En ningún momento Ni ha hecho nada Contra ella Nos ha dado el tiempo Del mundo Para montarnos Nuestra historia Y ganar la partida Por cierto El caballero de las espinas También tiene alcance O sea que El fénix No vale para nada Más que para Lo que estamos haciendo Ahora Va a atacar con todo A ver si nos mata De un golpe Pero no nos mata De un golpe Tenemos bloqueadores Y solamente le quedan Cuatro vidas Y a la vuelta Le matamos nosotros A él Así que bueno Nos concederá Bueno pues al final Le hemos ganado Todas las partidas Está guay la baraja Y me ha gustado más De lo que yo pensaba Vale Algo hay que bloquear Esto tiene prisa Y le puede dar ¿Le puede dar a rollar? Si le puede dar a rollar Porque tiene dos bosques Cinco y seis once Y tres catorce Y tres diecisiete Bueno podemos hacer Los bloqueos que sean Da igual Da un poquito igual Incluso con la judith Podríamos bloquear Pero Con esto suficiente alcance Vigilancia Prisa Es que no me quiero pasar Nada de arrollar Y que no sale Por un despiste Voy a decir que soy Un desastre con estas cosas Y más que nada Cuando estoy hablando A la vez De mil cosas A él se me olvidan Y se me va la olla O sea Se me va la olla Fallo mucho en ese sentido Bueno me ha gustado mucho El mazo Enhorabuena Cococha Por el mazo Muchas gracias Por haberlo enviado Y felicitaciones Por haber ganado Por segunda vez La votación De mazo del suscriptor Las dos veces Has mandado dos mazos Muy interesantes Los dos ractos Uno vampiros Y otro agro Que este No he jugado tu versión Seguro que habría ido bien Porque se nota Que tienes bastante idea De como va el juego Seguro que habría ido Bastante bien Pero lo he querido Jugar con mis retoques Porque creía Que lo iba a hacer Más rápido Más agresivo Y además aprovechar El combo de la sacerdotisa Cuando tenía la judith en mesa Yo me he obcecado En sacrifico criaturas Y hago daños extras Y tal Y se me fue Se me olvidó Completamente Que la judith Solamente hace su daño Cuando mueren Criaturas que no son token Entonces claro Pero bueno Aún así No es malo El combo igualmente De sacerdotisa Fénix El jefe de guerra De la legión Judith Sigue siendo Sinérgico todo Es cierto que No con los tokens La judith Pero con el resto de cosas Absolutamente Así que bueno Espero que el video Se haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Y nos vemos en el próximo video